Hola José Luis Hola, ¿qué tal? A ver, ¿nos puedes contar qué pasó? Mira, estábamos en juzgados como cualquier día siguiendo las historias que habitualmente se siguen en juzgados cuando apareció el padre Apeles claro, evidentemente ves un personaje de este tipo tienes que ponerte la cámara al hombro y irlo a grabar cuando me vio que iba a grabarlo con la cámara es cuando se echó encima con la intención de que no lo grabara me puso la mano delante de la óptica ¿Así? ¿Tal cual? Sí, tal cual ¿Así de agresivo directamente? Uy, si le hubieras visto la cara ¿Qué cara tenía? Una cara terrorífica, ¿no? Mira, me cogí, bueno, llevaba una libreta delante con la libreta intenté taparse la cara y con la mano derecha me apartó la cámara ¿Y te hizo daño? Me hizo daño la muñeca, claro la cámara la aguantas con la mano derecha que es donde aguantas la óptica y me torció la muñeca ¿Y qué te hizo la muñeca? Pues esguince, que ya está recuperado ¡Qué doloroso, ¿no? ¿Te te ríe, no duele? Sí, duele, duele, claro que duele cualquier esguince duele ¿Pues tú qué crees? ¿No te ha dado explicaciones? Porque supongo que luego te diría oye, perdona te llevo al hospital ¿No? Sí, me llamó el lunes pasado como pidiendo excusas Ah, el lunes pasado o sea que ya habían pasado unos cuantos días pero justo después de la agresión no te pide perdón No, después de la agresión no Bueno, ya es suficiente el lunes pasado diciendo cómo habían sucedido las cosas lo que él había sus intenciones y cuáles habían sido sus motivos Y te contó ¿Te contó qué es lo que le pasaba? ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había si había tenido algún problema o algún desengaño de algún tipo o algún problema? No, los motivos son más normales simplemente que no quería que se le grabaran juzgados Cuando les vi me escondí y cuando se marcharon volví a subir pero todavía quedaba una cámara que sin preguntarme sin pedirme ningún permiso me empezó a filmar Entonces, si yo he quedado casi indefenso en un juicio porque no quiero que circulen imágenes mías en un juzgado porque eso forma parte de mi vida privada entonces me pareció que si él tenía derecho a enfocarme yo tenía derecho y lo volvería a hacer a taparle la cámara hasta que me pude esconder A ver, en serio lo que no se puede permitir es que la fama que tenemos todos los cámaras aquí el compañero te lo puede ratificar ratificar, perdona que tenemos de acusar de agresivos es que es al revés todos los panos los recibimos nosotros Lo recordarás como una anécdota que sirvió de ejemplo para que nunca más volviera a pasar A ver si es cierto Gracias A ti Y no solamente el señor Apeles a la lista parece que se han añadido también otros nombres de importancia y de eso va a tratar la parodia que van ustedes a ver no sin antes escuchar los datos que tiene Paula ¿Qué serio te pones Constantino? Canción Paparazzi Letrista Maribel Santiago y canta Rocky Tornado Rocky Tornado Paparazzi 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 Vaya profesión ¡Lancate, vamos! Salgo de la redacción veo a Pérez en plan Bacilon le mosqué a ti yo no sé qué y me deja loco al abrir un rey al aeropuerto voy a ver qué pilo hoy y en pleno volón me sacude Ortega Cano y me revienta este flemón Paparazzi ¡me se me ha reúdo x6 y me he reúdo a mi mamarracho y yo que me mató o que eres un pesar ¡Ya me has cabreado! ¡Brigado! Me encuentro con Daniel Ducrué Me arricona contra la pared Me está nula y no me deja hablar Y además me muerde en la yugular Cuando me suelta Ducrué Él deja no verme ver No sé qué le ha dado Don Ernesto su paraguas en el cráneo me ha empotrao ¡Paparazzi! ¡Me quedé trece! ¡El carrete! ¡Si no me lo das! ¡Te lo tragarás! ¡Te lo das! ¡No, no, no, por favor! Yo gasto más en botiquín Que tirita es la doctora aquí Me forma del derecho y del revés Y gasto más en vendas que la momia de Ramsés ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Paparazzi! ¡Oh, no! ¡Yé! ¡Papanata! ¡No, no, no, no! ¡Yé! ¡Garrapata! Ya me has ya freado, te has pringado un paparazzi, mamarracho, cucaracha, te voy a aplastar, te vas a enterar. ¡Rocky Tornado! ¿Y dónde está? Hecho un desecho. ¡Qué duro! ¡Que dura la vida en el paparazzi! ¡Qué dura es la vida de Rocky Tornado, ha quedado hecho un desecho!